Hola a todos, soy el Guess Insect con un nuevo video. En esta ocasión hablamos sobre un videojuego llamado Love Choice, desarrollado por Akaba Studio y distribuido por Ratalaika Games. El juego está disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y la PC. Love Choice es una novela visual Poyancree que cuenta tres historias de amor cortas. La primera historia llamada Amor Juego es de una pareja que se conoce una Game Jam, es decir un encuentro de desarrolladores de videojuegos y como la relación de estos dos se comporta con el paso del tiempo. La segunda historia se llama Amor Distancia, en un principio estará bloqueada hasta que se desbloquee varios finales de la anterior historia y como su nombre da a entender, se trata de una pareja que tiene una relación a distancia. Y la tercera historia llamada Amor Detective es de una mujer que intenta descubrir un mensaje oculto que dejó su marido en la casa por medio de pistas. Si han jugado novelas visuales, sabrán que comúnmente en esta clase de historias, el jugador entre varias opciones de texto decide el rumbo de la historia. Pero en este juego necesitas más que seleccionar respuestas para conseguir los mejores finales. Y en ocasiones no elegir nada es la mejor opción. Como dije al principio, tiene elementos de Poyancree, donde tendrás que interactuar con el entorno, sobre todo la tercera historia, que es totalmente dedicado a esto. El apartado visual es sencillo, pero funcional, acompañado de melodías que van bien con las historias. Se encuentra disponible en varios idiomas, incluido el español. Desgraciadamente, la versión de PS4, que fue a la que me tocó jugar, me presentó varias fallas. Hubo ocasiones en que el juego no me dejaba seleccionar nada, ni siquiera el menú principal. Y en ocasiones no avanzaba una animación y tenía que quitar y volver a poner el juego. Las historias son cortas, por lo que me fue fácil volver a donde estaba, pero no dejó de ser una molestia. La duración del juego es de una hora y media a dos horas. Otra cosa es que si compras la versión del PS4, obtienes la versión del PS5 sin cargo adicional. Si eres un coleccionista de los trofeos, ese tiene un platino fácil, que se consigue al conseguir todos los finales, tanto buenos como malos. A lo mucho mayor obstáculo es un minijuego, pero no es complicado. El juego me sorprendió por su forma de contar su historia por medio de sus mecánicas, en lugar de ser una tradicional novela visual cargada de mucho texto. Puedo ver por qué ganó un premio indie asiático a mejor narrativa en 2019. En resumen, a pesar de sus fallos técnicos, es una corta experiencia que me gustó. Es todo por ahora, si el video te gustó, deja un like, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Les dejo mi Patreon por si quieren y pueden apoyar al canal, y de paso decidir el tema el siguiente mes. Yo me despido, recordarles que suelguen CISET y numerarles un mundo.